No la habrás mirado a ella con más deseo que a mí, ¿no? Ech, cuidadito, cuidadito, que yo soy la primera. Los celos, qué horror. Cómo nos dominan a veces. Cómo nos hacen tener ideas que nos provocan grandes desasosiegos en las relaciones de pareja. Hoy hablamos de este sentimiento tan infantil y tan generalizado. Acompáñame los próximos minutos porque hoy la cosa viene de celos. Por amar y por salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. Y es que algunos dicen que es la locura de los celos. Los celos a veces son feroces, capaces de mutilar, alterar vidas, destrozar pequeñas y grandes empresas, separar hermanos, amigos para siempre, empobrecer o anular cualquier proyecto. Qué peligro los celos. No sé si te ha pasado alguna vez, ya me contarás. Los celos nunca, nunca son racionales. No tienen que ver con la situación real. No son coherentes con la realidad. No te justifiques. No son racionales. Son infantiles. Son primitivos. Y ahora te voy a explicar por qué. No nos peleemos. No deben ser escuchados como una verdad. Este es un espacio de psicoanálisis. Por eso vamos a ver qué hay detrás de los celos. Solo puedo tener celos de aquello que me pertenece. Tú eres mía. Mío. Pero las personas no son ninguna propiedad. Nadie pertenece a nadie. Ojito. Lo dañino, pues, en este sentimiento infantil, es ese sentimiento de propiedad. Mi mamá. Mi papá. Mío, 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 mío. El celoso desconfía de la persona amada de que haya cometido una infidelidad. Aunque no la haya cometido, pero desconfía y desconfía y tiene el rabillo del ojo ahí pendiente todo el tiempo. Como decimos, no están justificados. No es porque él o ella sean muy juguetones. No están justificados. Las costumbres sociales dan cierto margen a todas las personas, pues, al deseo de gustar, de ser un poco coqueto o coqueta, de ser simpático, de decirnos piropillos. Para el hombre casado o comprometido y para la mujer casada o comprometida. Eso no es ningún pecado, como diríamos. El filteo es una manera de aliviar las tendencias infieles que tenemos todas las personas. También tú. Que coquetes con alguien no quiere decir que no ames a tu pareja, que la vayas a abandonar, que vayas a cometer cualquier tipo de lujuria o de traición. Ojito con esto. Lo más dañino, como vemos, es el sentimiento de propiedad sobre el otro, donde cosificamos a nuestra persona amada. La queremos hacer un objeto, la queremos reducir a una posesión y, por tanto, quitarla de la circulación. Es como matarlo. El psicoanálisis, ya estamos viendo, hace bien a todo el mundo, pero los celos tienen que ver con una manera de pensar, una ideología. Y la ideología ya sabemos que es inconsciente. Uno puede decir que uno es muy liberal y, sin embargo, sentirse atacado por ese sentimiento de propiedad y por esa agresividad que puedan desatar los celos y se siente traicionado, siente que su pareja ha realizado una actividad. Sin embargo, no tiene por qué haberse acostado con otra persona. Con haber gozado, haberse divertido con otra persona es suficiente para que uno tenga esa crisis de celos. Los celos ocurren cuando aparece un tercero, ya sea un trabajo nuevo, un ascenso, un familiar u otra persona. El celoso se siente excluido, se ve embargado de fantasías y de dolor, cuando en realidad lo que quería es ser partícipe de esa realidad. Fíjense, en lugar de decir, oye, yo me voy con vosotros, yo también quiero, pues se queda en casa fantaseando todo tipo de barbaridades. Los celos aparecen en todas las relaciones, nos podríamos preguntar, ¿de quiénes nos sentimos celosos? Bueno, si estamos hablando de adultos, los celos lo que expresan son deseos, porque no todos los hombres me van a dar celos o todas las mujeres no me dan celos. Me dan celos los hombres o las mujeres que precisamente a mí me hacen tilín, los que me gustan, los que siento deseos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy particular esta cuestión de los procesos psíquicos inconscientes, porque a veces yo no me he dado cuenta. Porque sí, yo le puedo echar un ojo a un hombre o a una mujer y yo decía, ay, qué lindo, qué guapo, cómo me gusta, es mi actor o mi amigo, mi amiga favorita o es el más llamativo de la oficina. Pero en muchas ocasiones uno no se da cuenta de que siente atracción por esa persona y nos damos cuenta o lo podemos interpretar esa atracción a partir de ese sentimiento, de esa crisis de celos. Los celos son deseos, solo sentimos celos de las personas a las que deseamos. Los celos siempre responden a un motivo, a una causa. O son celos proyectados o son deseos, es decir, son deseos que yo tengo de tener una situación más especial o íntima con una tercera persona. O bien son la atribución a mi pareja de querer serme infiel cuando soy yo el que tiene tendencia o deseo a ser infiel. Como digo, infiel no tiene por qué ser acostarme o tener una relación o cambiar de pareja, simplemente sentirse deseado, sentirse incluido en una situación en la cual uno no está viviendo, está viviendo otras personas. Incluirse en una situación o en una relación con la persona deseada. Hay una tendencia natural a ser infiel, por tanto no vamos a recluir en una isla desierta a todos los que tengan estas tendencias y decir, bueno, pues estos son malos y perversos, los encerramos ahí y los demás campamos por una vida de pareja tranquila y apacible. Todos tenemos tendencia a ser infiel. ¿Qué quiere decir? No solo a ser infiel a nuestra pareja, sino a ser infiel a algún pensamiento, a algún gusto, a probar cosas nuevas. Tenemos esa tendencia. El deseo se estimula precisamente con la novedad. Entonces, cambiar de trabajo, de casa, de mujer, pues es algo estimulante, pero a la vez no lo podemos ir haciendo cada vez que se nos antoja porque se modifica toda nuestra realidad y a veces afecta claramente a nuestras relaciones. Pero tendencia a ser infieles tenemos todos. Repetimos, los celos, eso que usted tanto defiende, son infantiles. Ni tu mamá es tuya, ni tu mujer es tuya. Entonces, uno no siente celos de una mujer o de un hombre, uno siente celos de su mamá. Los primeros celos que sentimos es que tu mamá se acuesta o desea a tu papá y no te desea solo a ti. Sí, ese es el origen de los celos. Nuestra mamá es nuestro primer amor, tanto para el niño como para la niña, para todos. Nuestra mamá es nuestro primer amor y ese sentimiento que nace ahí nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Bueno, para tranquilidad de la audiencia, los celos no son ni vuelos ni malos. Como digo, es un sentimiento primitivo, infantil, que nos acompaña a todos. A todos, simplemente no hay que dejarse dominar por ellos, no hay que tomar las decisiones basado en ese sentimiento de celos. A veces nos estimulan a cuidarnos más, a ser mejores, sirven como para competir un poco y volver a estar en el mercado, como para despertarnos y decir, ojo, ojo, que si no te ponen las pilas, el amor no es ciego. Si hay otro más mono o más mona que pase por delante, tal vez te roba a tu ser amado. Entonces nos pone un poquito las pilas. En muchas ocasiones decimos, si no siento celos es que no quiero a mi pareja. Nos ha pasado a todos. Muchas personas utilizan los celos para aumentar el deseo de su pareja. Entonces se ponen frente a la pareja a coquetear con otros. Pero es un arma peligrosa. Una cosa, como decíamos antes, ese flirteo que de alguna manera está permitido. Y otra cosa es ponerte a provocar a tu pareja, generar ese ataque de celos. Puedo excitar a la pareja, sí, porque claro, la aparición de un tercero es excitante. Pero también puedo producir una grave crisis de pareja que genere la ruptura de la misma porque no todo el mundo tolera su excitación. Entonces, por eso las terapias de pareja y los procesos psicoanalíticos son tan interesantes porque nos ayudan a manejar y a tolerar más nuestra energía psíquica, nuestra energía sexual que se genera entre las personas y no nos lleva a hacer tales papelones como solemos hacer, como en general las personas cuando no tenemos ese trabajo hechos que nos comportamos como niños y hacemos cada cagada que al fin y al cabo nos lleva a situaciones no deseadas, como romper una pareja donde existía amor y deseo por no soportar la excitación y los celos. Los celos, como digo, tienen que ver con una situación infantil, con ese origen de ese sentimiento de propiedad del otro y por tanto tienen que ser modalizados y trabajados y no tenemos que tenerlos en cuenta. Si los celos te hacen sufrir, si son un problema en tu relación de pareja, si no toleras bien la excitación que te generan otras personas o quieres tener a tu ser amado encerrado en una jaula para así asegurarte de que va a estar siempre contigo, te recomiendo que comiences tu tratamiento psicoanalítico. Nosotros tratamos con mucha efectividad, con mucho respeto a las personas que nos consultan y les ayudamos a gestionar mucho mejor estas situaciones y a no sufrir, porque sufrir no sirve para nada. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agéndate a tu cita. Te espero.